Esto no es radio por 99.3 Bien, y luego de haber roto una racha inquebrantable Una racha que parecía un récord Que nadie iba a... Era como el récord de Karim Aldul Yabal Nadie le iba a romper Lo rompió... El Fulcal Exactamente Lo rompió varias veces ahí Y luego de una racha de victorias Se les puede decir que sería nuestro novato del año Con nosotros Directamente... ¿De dónde? ¿De Ticto? ¿De cuál programa lo vamos a traer? De Generación De Generación a los foques ya no lo podemos traer ¿Entiendes? De la aldea De Alofoques Radio Show Llega con nosotros Anro Rivas Bienvenido hermano Gracias por estar con nosotros tan temprano Muy lindo nombre Gracias a ustedes por la invitación A tu equipazo Gracias Harold Salió aquí Donde República Dominicana Es uno de los 11 países De 81 medidas Que mejoró en los resultados de PISA Dice que mejoramos En lectura Matemáticas Y ciencia ¿Qué te parece esa información? Y te traigo esta colación Porque Vemos La preocupación que tú tienes De jóvenes Que no estudian Y de repente No dudamos De estos resultados De 81 países Hemos mejorado ¿Qué te parece? Bueno realmente No aplica para todo el mundo Son cosas que son simples Pero por el momento Va a ir subiendo Eso es lo que yo puedo pronosticar Muy bien Bien Yo le decía aquí a los muchachos Dominicano Es regalar un bate Y una pelota De un niño Cuando está pequeño A mí me regalaron Un libro Nacho Y yo aprendí a leer Yo aprendí a leer temprano Entonces El interés En realidad Me lo sembraron mi padre Mi papá siempre Me motivó A que yo peleara Que yo peleara con él Discutiera con él Lo cuestionara Lo cuestionara Y él Yo aprendí mucho De mi papá Gracias a eso Igual con mi mamá Yo estuve como Como dos referentes O sea La madre tú no le discutes Por nada La mamá eso es lo que diga Y punto Lo del papá Yo tuve como Esa parte flexible Entonces yo aprendí Ese modelo Que más adelante Lo pude ver En una parte más técnica En modelo de debate De parlamento británico Yo nunca he tocado Modelo de Nación Unida No Bueno Son diferentes tipos de modelos Pero al final Sí Lo que dice Ariel Tiene cierto Tiene cierto sentido Base y peso Que esos modelos De Naciones Unidas Han generado Una cultura de debate Sí pero El que ha ido Bueno Yo tuve la oportunidad En el colegio Eso que no lo tiene Todo el mundo No pero Yo quería hacer Quería hacer énfasis en algo Lo de la escuela Sí lo tienen Las escuelas Actualmente Hay No sé como Ellos se rigen Pero hay como Regionales De escuela Que van Y le pagan En modelo de Nación Unida Ya en Boston Yo creo que la última vez Si no me acuerdo Fueron a Harvard Y aquí también lo hacen Tú eres estudiante de derecho Actualmente A ver cuál es la escuela De qué alma mater Pucamayma En Pucamayma También hay mucha cultura De debate Sí Siempre y cuando Tú te intereses Porque ya ahí No es obligatorio Ya ahí si tú quieres Totalmente Cuando tú hablas De debate británico ¿A qué te refieres Para que la gente Más o menos entienda A qué escuela que tú Te refieres Mira El modelo Parlamento británico Yo lo considero El mejor modelo de debate Es básicamente Para platanarlo Te dan un tema Y tú tienes 15 minutos Para prepararte A nivel de De desglosarlo tú Sin uso de celular Sin uso de material Nada Eso es que te ponen Una moción Vamos a suponer Esta casa Apoya que Los Los basquebolitas No paguen impuestos Entonces tú tienes Que agarrar eso Y tú tienes que desglosarlo De por qué esta casa Obvio Si te toca gobierno Porque se distribuye En que tú eres gobierno O tú eres oposición Gobierno siempre está De acuerdo con la moción Y oposición Ataca a la moción Ataca a todos los argumentos Desde el gobierno Que es mucho más Rápido Y también Mucho más de conversación Y de debate Que es lo que estamos hablando Que el modelo De las Naciones Unidas Conversional Que al final Tú terminas representando Un país Y al final Cada quien Habla Exacto Tienes meses para prepararte Pero al final En las Naciones Unidas Tú lo que haces A mí que me tocó En el colegio Cuando yo estudié Tú lo que haces Es que representas un país Vas y planteas Sobre un tema Cómo está tu país En esa situación Sobre esa temática Y aprendes A hablar bonito Nosotros nos pretendemos De que De que tal vez Las escuelas O los muchachos No están con ese tema De debate Pero si los mismos políticos No quieren debatir Que uno puede Que uno puede esperar De un país Como ese Sí Que no tenemos costumbre ¿Qué opinión te merece El hecho de que Cuando un candidato Siente que lleva La delantera Sobre otros No le interesa El debate Mira Eso es algo que Aquí lo tenemos Muy sistematizado Y es que Nosotros tenemos A los políticos Como referente Morales Referente educativo Dioses Que tenemos que ver En los aspectos Más positivos Del mundo La cosa con el debate Yo creo que es Que el dominicano Le tiene miedo A la palabra Como son Como tal Cuando yo hablo de debate Yo te hablo de discutir De pelear Porque realmente Soy de debatir Pero dentro de un margen De respeto Y todo eso Y eso lo que Discutir elegantemente Básicamente Con ideas Yo creo que El dominicano Es muy bueno en eso Pero como que Se llena rápido Yo me he zafado De líos Líos Personales Con el simple hecho De saber debatir O sea Yo creo que Si nosotros Tuviéramos un poquito Más de cultura De debate De tener educación Para discutir con alguien Y no llenarnos de odio Eso es algo que Hasta eliminaría La mayoría Del problema de aquí ¿Qué edad tú tienes? Muerte por niños Por ejemplo Realmente la gente Exacto 20 años Porque hay mucha gente Que cree que tú eres Más joven Exacto No pero que bueno Porque así Más o menos Ya entendemos Tu edad Un poquito más De tu Y me gustaría Entonces también Entender Cómo tú llevas El debate A tú debatir Con nadie Porque tú estás Debatiendo con nadie Por ejemplo En TikTok Y tú haces unos Unos punch Pam, 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 pam Evidentemente Se nota que tienes Entrenamiento de debate Pero en ese momento No estás debatiendo Con nadie ¿Qué te lleva A tú llevar Pensamiento crítico O quizás Ideas discordantes A las redes sociales Y que eso al final Es lo que te trae Aquí A los Poké Media Group Mira Yo Yo era una persona Que Las redes sociales Yo me las veía Como un relajo Desde siempre Como que yo tengo Los 14 años Para mí siempre Hace un relajo Yo empecé De por sí Con debate informal En las redes sociales Pero El TikTok Es una aplicación Que tiene una evolución Porque las mayores Personas que tú La ves dando opiniones Empezaron haciendo Cosas muy cuestionables Como por ejemplo yo A mí me rectificó Fue una página Que me subió En el 2021 ¿Qué te harías? Chiste Chiste malo Chiste malo Que yo creía Que daban risa Y era despectacular Sí, pero en el 2021 Tú tenías que 17 años 17 Exacto Y tú dices Que te rectificó O sea que tú Pasaste por una crisis No fue una crisis Sino que yo analizé Los puntos Y dije A mí me importa La crítica Tanto destructivas Como constructivas ¿A ti te importa La crítica? Claro No, a nivel A nivel de que Yo la puedo filtrar O sea que yo puedo Sacar Ok, esto Puede así Puede así Porque realmente Luego si te estás Criticando 5 mil gente Por algo debe ser Tú sabes Entonces tú tienes Que aprender a filtrar Lo que te dicen Y ver que es bueno Que tú puedes tomar Que tú puedes cambiar Mira, ¿de dónde tú vienes? O sea, ¿de dónde eres? De aquí de Santo Domingo Claro, ok Pero ¿De qué pedazo? O sea Perdón, perdón ¿Tú le respondiste a Brito? Brito Sí, o sea ¿En qué momento llegó? Porque tú primero dijiste Que te rectificó Esa página que te publicó Pero luego ¿Qué pasó? Te hago la pregunta Porque a veces Cuando traemos muchachos No, yo soy de Lomina No, yo soy de... Y no te lo hago con ningún O sea, con ningún propósito Ni positivo ni negativo Pero me gustaría aprender Un poquito de tu historia Porque eres muy joven Has llegado A un espacio Donde mucha gente Quisiera estar Y definitivamente Entender un poquito más De tu educación Y de tu preparación Para mí Sería muy interesante Le voy a responder Primero a Brito Ah, yo pensé que era tú Porque él dijo que sí No, sí Porque, mira Después que yo tuve Ese punto de inflexión Que yo dije Mi Elquina Yo tengo que cambiar Lo que yo hago Yo solté las redes Y mi mejor amigo Me dijo Que loco Tú te la pasas discutiendo Con todo el mundo Y yo voy poniendo Temas así Que son Que te funden la cabeza ¿Por qué tú no haces eso? En TikTok Y yo dije Mi Elquina Es verdad Y yo primero empecé Hablando cosas de filosofía Que yo manejaba Y luego me metí A lo social A temas sociales A temas sociales Y de ahí como que tuve Un crecimiento notable Y dije Mi Elquina Me gusta esto en verdad Y a la gente le está gustando Sí, exacto Y lo cogido es hobby Y va a ser una cultura En los jóvenes Para pasar a Gaby Te felicito Porque siento Que tú vas a ser el pionero De que aquí se debate En la República Dominicana Para nosotros No podemos seguir Detrás del conocimiento Cuando está aquí Así mismo como tenemos Las redes sociales Tenemos todo el conocimiento En las manos Y ojalá que los jóvenes Ojalá Que nosotros podamos Un día Verlos en gran debate Y tú eres el pionero De eso De motivar Después te voy a responder Algo respecto a eso Pero mira Yo me crié Prácticamente aquí En el Distrito Nacional Nací allá en Santo Domingo Oeste Perdón Eso es parte De la política de debate Y de la técnica de debate Más adelante te respondo Eso es como que No estoy evadiendo tu pregunta Pero más tarde Y también También es como Para tenerlo en la cabeza Pero sí Yo me crié aquí En el Distrito Nacional ¿Eres de Santo Domingo Oeste? No, no Nací en Santo Domingo Oeste Ok Nací pero Nada, vine para acá Como te digo La mayoría de cosas Que yo tengo Tanto a nivel educativo Como en persona Etcétera, etcétera Todo es gracias a mi padre A tu familia Sí, yo me crié En un ambiente cristiano Soy cristiano No el mejor Pero soy cristiano Claro, está bien Está bien Y pues Nada, o sea Para mí esa es mi esencia Para mí lo demás ¿Y qué te dijeron tus padres Cuando de repente te vieron Que ya tú te estabas Haciendo viral Y que te invitaron A un programa Y que estaba como Este ruido En el ambiente ¿Qué te dijeron tus padres? Porque tú me hablaste De que tienes una conversación Y tienes como una relación Con ellos bien bonita Ellos realmente Se sintieron muy felices Sin embargo Nosotros hemos cultivado algo De no sobre Exagerar la cosa Ajá Porque a mí A mí de chiquito O sea Algo que me traumó mucho Fue que a mí me decían Que esto era muy inteligente Esto era muy inteligente O sea Eso a mí me agobia Te puso como un peso En los hombros Sí Te hace sentir más responsable De la cuenta quizás En muchos temas Y es algo que yo no Ni yo mismo me considero inteligente Como que son cosas normales Que la gente debe de tener Debe saber Exacto Entonces como que yo no me puedo creer superior Por ser inteligente Porque yo eso lo tengo muy Pero muy satanizado Porque mira Hubo una época Donde se castraba gente química Por eso mismo Eso dice muchas cosas De nuestra cultura Y de nuestra educación Y de nuestra evolución ¿No te parece? Realmente Que alguien que ha leído Que alguien que se sabe expresar Que alguien que sabe debatir Sea tan impactante Chicos Mira ¿No te parece? Realmente Aquí impactante gente Que tiene menos de menos De menos de menos que eso Sí No por eso Masha es impactante Para mucha gente Sí Sí Y fascinante Sí Y fascinante Es que realmente Hay que ver a la vuelta eso La gente admira A lo que se familiariza Si una persona Se familiariza con algo Lo va a admirar Y le va a tener Cierto tipo de Se identifica O sea que el dominicano No es aspiracional Yo digo más Como que se identifica Ok Prefieren lo A lo que entiende Que es similar a él Porque mira como yo lo veo Identificacional Quizás hay muchas personas No porque tú dices Mira Aspiracional Hay muchas culturas Que son aspiracionales Que mientras más distantes Y más diferentes A lo que ellos son Y quizás más preparados Y mejores Son Más conectan Y más admiran Mira como yo lo veo Yo creo que el dominicano Tiene una cultura De joseo Que le inhibe La parte educativa Porque el sistema Lo lleva a eso Espérate Espérate Dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Que le inhibe Que le inhibe a la parte Educativa Hay muchos muchachos De tu edad Que dejan de estudiar Lo único que yo tengo que saber Es que tengo que buscarme En mi casa Tengo que buscarme En mi casa Porque el dominicano El dominicano promedio Vive un constante Ciclo de supervivencia Sobrevivir Sobrevivir Hay quienes escaparon A esa inhibición Como por ejemplo El gurú O Darían Vargas Por ejemplo ¿Qué opinión te merecen Cerebros como esos? Se le aplaude Por el que son casos No vamos a suponer Que podemos Coge una media grande Y decir Ni alquina Esta gente lo superaron Son casos específicos Por eso se le aplaude Son garbanzos de libra Pero fue como yo dije Anteriormente Yo creo que fue Con Cristian Es una lotería El sistema A veces te pone Como si todo fuera una lotería Por más que tú te esfuerces Hay cosas que Te van a chocar Hay un muro Invisible Continuando la pregunta De Gaby Porque Gaby quiere ser Muy específico La pregunta que te hizo Es que tú vayas Más específico Te quedo preguntado ¿En qué colegio Tú estudiaste? Porque Hace unos días Se destapó Una Una jaula De cangrejos aquí Con el tema De un colegio Muy famoso Como no conoce El colegio Va a ver que No, tú no estudiaste ahí Pero yo quiero que tú Más o menos para saber Porque A pesar de que Se destapó un escándalo Con el tema del poema De la profesora Los estudiantes de ahí Decían que Ese tipo de contenido Es decir Esa apertura Que tenía en ese colegio Permite que los jóvenes De ahora tengan Un pensamiento crítico ¿Qué tan real es eso En la educación actual? Te lo pregunto yo Porque yo Estaba en el lugar tuyo Hace 20 años No sé Mira Yo te voy a decir Yo tengo muchos amigos De allá Muchos Que ya se graduaron Y están en la universidad Y yo te puedo decir Que en parte Eso no influenció En nada En ello Sin embargo Hay algo que hay Que tener claro Con eso El tema De los colegios privados El colegio privado Tiene la potestad Hace lo que quiera Según los padres Porque los padres Son los que mantienen El colegio Por eso Hago pausa Para meterme En un tema Medio polémico Por eso Cuando yo escucho A los derechistas Más grandes De este país Atacando De una manera Amarillista Este tipo de cosas Yo digo Ustedes son los que más Hablan de sector privado De sector privado Pero el sector privado Hace lo que quiera Y sus inversionistas Que en este caso Serían los padres Son los que hablan Es un tema Simple y sencillo Los padres Se encargan De hacer lo que tengan Que hacer Para que el colegio Coja sus riendas Yo personalmente Tratando con personas De ese colegio Yo veo que sí Son personas Con una educación Un poquito más Superior Superior Se les nota El pensamiento crítico Y la mayoría Curiosamente Tienen Tienen cosas Despectivas Acerca de lo que Le enseñan Ideológicamente Porque los colegios Privados de aquí La gran mayoría Que son bilingües Por ejemplo Tienen cultura Americana Y le meten Ideología de género Y le meten Todo eso Y no solo En los colegios privados En los modelos De la Nación Unida Le meten mucho A eso A la ideología A los estudiantes Ideología Que si equidad Que si igualdad Pero eso Por la dinámica Del mismo De la misma ONU Es un tema agendista Exacto Pero una cosa Es lo que Ariel O sea Ariel Te pregunta Tu respuesta Respecto a como es Estructuralmente Bueno Que tu es privado Y es así El colegio Pero tu pensar Respecto a eso Individual Mi pensar Yo no voy de acuerdo Con nada Con nada de eso Para mi Como que Lo que incentiva Al pensamiento crítico Es la diversidad De temas Que tu puedas manejar Lo que incentiva El pensamiento crítico Es como Enseñarle al estudiante No clase Sino querer saber Porque la clase Porque la clase Al final Al cabo Son cosas Para aprender Que están ahí Siempre matas ahí Pero cuando tu le enseñas A un estudiante A querer saber Ahí donde tu La mata Tú hablabas ahorita De la derecha Tú Desde ahora Tienes una inclinación Ideológica Yo soy de derecha Pero yo no Yo no veo el mundo De blanco y negro Yo sé mirar gris También Qué bueno Sí Porque que esos extremos Sí No No es solo extremos Lo que pasa es que Tanto la derecha Como la izquierda Mira No existe la izquierda Actualmente Existen personas Y esto yo lo tengo Muy expectivo Con trastornos mentales Que agarran el marxismo Y te lo vuelven Un toyazo Pero la cosa Más progre del mundo Perdón Los progresistas Son la vaina Más capitalista Del mundo Claro El progresismo Solo se puede dar En puro capitalismo ¿Tú conoces A Eladio Hernando? Sí Yo tuve una conversación Con él Estoy esperando que la suelte Y probablemente Si dependiera de él No la van a soltar No el viene ahorita Pero Me gusta que tú hable De esa manera Porque es un tema Es un tema Que República Dominicana Como que no ha llegado A entender Y me sorprende Que a su edad Él piense así Porque el socialismo Es un tema de edad Sí Claro que sí A esa edad Yo andaba con Polo Che Del Che De Fidel Castro Yo tengo un TVT Que nunca lo he subido Porque es un tichel Del Che Yo digo Me van a escribir Yo te digo algo El Che Guevara Y Fidel Castro Deben estar revolcándose La tumba Cuando ven a estos Progresistas Que se autoproclaman De izquierda Porque es una izquierda Es una izquierda Por eso a mí me dan ganas De que me caiga un rayo En el cuerpo entero Cuando yo escucho Un derechista aquí Que su única posición Habla de izquierda Ten tacto social Acóplate a la realidad Social dominicana Yo creo que es gran parte Del error que ha tenido La derecha Creer que su único tema Es José Horacio Y Faride Y me parece que Al creerse Que su único tema Es José Horacio Y Faride Han perdido Todo lo que es Contacto social Tal como tú lo dices Todo lo que es Identificarse con el pueblo Al que pretenden gobernar Independientemente De que en República Dominicana Ya no es así Ariel La juventud Ahora es sinónimo De derecha En República Dominicana Es así como Está pasando las cosas En República Dominicana La mayoría de la juventud Se autoproclama de derecha Cuando los de antaño Ni siquiera sabían Lo que era realmente Derecha ¿Tú piensas O ustedes piensan Y también te lo pregunto A ti Que la AGE Ha tenido que ver Con un despertar De algunos jóvenes Para que puedan tener Tal vez Otra visión De la derecha Si Pero yo siento que Él ha hecho Un muy buen trabajo Sin embargo Como todos los modelos Políticos Que la gente Intenta llevar Hay mucho amarillismo De por medio Y la gente Tiene que aprender A tener criterios Para saber Qué coger Y qué no Porque tú eres malo O tú eres bueno Y eso Eso es harta Tú sabes Eso me lo enseñó Mi papá Porque a los 12 años Todas yo hablando De derecha e izquierda Y yo hablaba De una forma Que yo quisiera Darme una galleta A esa edad Porque yo decía No que Que los izquierdistas Son esto Aquello Con una ignorancia encima Y cuando yo aprendí A leer Sobre que era la izquierda De verdad Dije Que no son de izquierda Vamos Puedo coger una balanza De esto Tú sabes Tomar y dejar Anro ¿Cómo te llevas tú Con tus padres? O sea Te digo Para la edad que tienes Tienes intereses Muy particulares También estás expuesto En un medio Muy distinto A los que quizá Tus otros compañeros De universidad O del colegio O del entorno Tienen Tienes un círculo De amigos O andas normalmente Con gente más adulta ¿Cómo es tu dinámica En ese aspecto? Porque a los 20 años También una edad En la que tú estás Haciendo tu círculo social Para bonchar Por ejemplo Y ella pregunta ¿Qué? Bueno, traducir No, no, no Él es inteligente Que si tú chuleas No, no Esa No, espérate Brito Esa no fue mi pregunta Es la mía entonces Esa es la tuya Porque mi pregunta Es real Porque a los 20 años Hay muchos muchachos O que están muy ubicados En su proyecto de vida O hay otros Que están todavía Tratando de encontrarse En el universo Entonces te hago la pregunta ¿Cómo te llevas tú? Mira, yo me llevo Bien con mi padre Realmente Tus pares O sea, yo digo Ah, mis pares Exacto Los que son contemporáneos A ti Yo tengo Muy poca persona Cerca de mí A nivel de confianza Y buena Sí Máximo Seis personas Pero tengo a dos Que son específicos Que son mi mejor amigo Y mejor amigo Siempre conmigo ahí Total Yo de pequeño Siempre me relacioné Con personas mayores que yo Ah, la más adulta Después yo vi Que eso me hacía daño Tipo Hay que tener un balance Como he estado repitiendo Varias veces Y pues yo Tengo amistades De todas las edades Tengo amistades Que tienen 17 Amistades que tienen 22 Pero o sea Es un círculo cerrado Bien, muchachito Ven acá Tú tienes novia No, no tienes novia Ok Como tú me hiciste esto De proyecto de vida Y estamos entrevistando A un muchacho De 20 años Yo estoy pensando Yo me estoy yendo Para atrás Y que cuando yo tenía 20 años Yo tenía proyecto de vida O sea, yo creo que yo Ni siquiera ni sabía Lo que era proyecto de vida Tú tienes O sea, yo estaba Rompiendo la calle Y muy preocupada Era ¿Qué era lo que yo iba a hacer Esta noche? Sí, pero ¿Cuál es de todos los lugares Que se van de moda? Yo iba Eso está bien Uno nunca puede cuidar Ella estaba pensando En Coco Tu vida social Para mí Una cosa muy importante Es la vida social Por eso que yo Te estaba preguntando Yo te voy a decir ahora Tú tienes proyecto de vida O sea, tú piensas En esas cosas tan serias Como por ejemplo Este es mi proyecto de vida Yo tengo un proyecto de vida Que no lo confundo con metas Yo no tengo metas Porque yo Yo he visto Dentro de mi experiencia Inmadura y todo eso Yo veo Que cuando tú te pones metas Y tú pones como tiempo Cuando uno se te cumple Tú te fustas Te fustas Y tú te estancas Yo tengo Yo sé lo que quiero hacer Pero yo sé que eso viene Con el tiempo El tema de la vida social Sí Es importante Tú no eres Pero me gustó eso Tú no te trazas metas Para lograr Tú eres muy Yo te he escuchado Hablando en contra De los libros De autoayuda Sí Porque hay una mentalidad De que la gente Se visualiza Incluso dentro del mismo Cristianismo protestante Actual La gente suele declarar mucho Ah, declaraciones Sí La cultura de que Esto es lo que va Y hecho está Sí Y este es el plan Y esto se me va a dar Y ya Y de que si yo Si yo quiero Se puede ¿Tú crees en eso? Mira Eso Yo tengo mis opiniones Te lo voy a responder de esta manera El cristianismo Se ha visto influenciado Por una cultura judaica Nosotros no somos judíos En ningún sentido Compartimos Se es religión Abrahamá 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 Se me fue Ajá Semítica Ustedes lo saben ¿Verdad? Sí Lo compartimos Pero no somos judíos Y muchas malas mañas De los cristianos Salen de los judíos Que si la prosperidad Que si Que sí Que se va a lograr Que todo aquello Todo eso O sea Algo que tenemos claro Que la fe lo mueve todo Pero una cosa es fe Y otra cosa es presunción Tú sabes Entonces Yo no comparto Ese mensaje Por ejemplo Ok De que todo es posible De que si tú amaneces Que si tú amaneces Con el deseo de ser cantante Se puede Digo yo he visto gente Yo de por sí Yo de por sí Yo de por sí hice un análisis Puede ser todo lo que quieras ser Dice Barbie Yo hice un análisis De estos días De tres libros de la Biblia Que son Proverbios Ecclesiastes Y Job Que para mí son Bases filosóficas de la Biblia Ahí está Sí Hay pesimismo Hay estoicismo ahí Y también hay No es difícil Hay otra corriente Pero cuando tú analizas Esos tres libros conjuntos Eso es lo hermoso De la Biblia Que libros que se escribieron Con diferente Diferente idioma Y diferente lapso temporal Se correlacionan O sea Lo primero que te dice Proverbios Es que La ley del mundo universal Es que si tú lo haces bien Tú vas a recibir cosas buenas Básicamente lo que te plantea El hinduismo más adelante De manifestación buena Pero Job dice lo contrario ¿Verdad? Y luego dice Ecclesiastes Que no Que aunque tú te esfuerces Y tú hagas cosas Al final y al cabo La vida del ser humano Es sufrimiento Pero luego te dice Job Te plantea una situación De existencia O sea que la existencia Del ser humano Debe ser producto De la gracia de Dios Y si tú lo tienes Y tú siempre vas a ser feliz Aunque tú tenga o no tenga Entonces hay O sea Hay muchas cosas Que es leer Biblia Entonces al final El proyecto de vida O más o menos Lo que te gustaría hacer Maravilla No, no, no O sea ¿Qué te gustaría hacer? Porque te vemos Muy despierto Te vemos Que estás estudiando Pero te vemos aquí En los medios de comunicación Y muy expuesto también Y muy expuesto O sea ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo Si yo te dijera ahora Ok Si yo te diera La opción De más o menos De trazar Un camino ¿Para dónde tú sientes Más o menos que tú vas? Bueno Todo a su paso Lo primero que yo quiero hacer Es terminar mi carrera A mí Yo amo el derecho El derecho real Que es derecho penal Gracias Gracias Amo el derecho penal No, no, pero Sí, pero No me doble No me doble No me doble Maldito Párate ahí Enseñame los papeles Dime ¿Por qué? ¿Por qué? Y nuestros amigos Que trabajan en oficinas Que son abogados Nuestros notarios Nuestras gente Siempre sabe que el penalista Es el que Lo que cobra Es civil El abogado nazi Yo me enamoré del derecho Gracias al derecho penal Claro Con tu toma Mi objetivo O sea Lo que yo más anhelo hacer Escribí una tesis Que corrobore algo Que yo he estado apoyando Hace un tiempo Que la pena No corrige el delito Mucho menos En un sistema penitenciario Como el que tenemos nosotros Que es un tema Que vamos a hablar No, no Pero Walter Canaan También establece Pero puede ser Una tesis filosófica Pero Porque Eso no solamente se aplica Quizá al sistema de justicia También a la corrección del hogar Sí Sí, así es Las pelas no corrigen a nadie No Pero es que yo Habla, brito El miedo es que abstiene a la gente Pero el miedo no es algo Perpetuo O sea No es algo que está dispuesto A que siempre controla a la persona Llega un momento Que el miedo se te quita Hay revelación Sí El respeto El respeto Entiendo yo Y yo creo también Que la idiosincrasia De un pueblo Tiene mucho que ver En cómo reacciona A una pena O a un castigo Porque por ejemplo Si yo te digo a ti Que yo a un dominicano Le voy a prohibir El derecho A manejar A conducir Eso no es la gran vaina Pero prohíbele A un ciudadano Suizo Que conduzca Aunque no tenga carro Para que tú veas el suplicio Que va a significar para él Entonces República Dominicana Nosotros tenemos penas Que son medievales Trancarte en una En una cárcel Con 50 personas más Con un hoyo Donde vas a defecar Y a partir de ahí Tú vas a empezar A sobrevivir En una selva En una selva Trancado Con muchísima gente Donde te van a vender drogas Te van a vender prostitución Te van a violar Masculina y femenina Te van a dar violencia Por un tubo Vas a tener que pagar Hasta por dormir Y entonces Tú quieres que yo me reforme Bajo esas condiciones Y cuando yo salgo Y sigo delinquiendo Mi castigo es Volver otra vez ahí Es más humano Matarte Cuando tú tienes Una 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 persona Bajo esas condiciones Yo he visto que A veces lo que cambia Es el tipo de pena Porque En sociedades Muy educadas Por ejemplo Cuando yo vi en Alemania La gente Tiene El sistema de bus Tú compras un ticket ¿Verdad? Dos euros Te montas Y haces tu recorrido Y nadie te pide el ticket Ajá Nadie te lo pide La guava tiene Una cosita Tú vas Y lo sellas Y si tú entras Y no lo pasaste Tampoco nadie te dice nada Y todo el mundo Actúa De buena fe Y tú dices Ah pero Es porque Es la La educación Que tienen ellos O no hay pena Hay pena Porque se sube Se sube un inspector Random Ey los tickets Todo el mundo 400 euros de multa Ajá Entonces De cierta forma Tú dices Bueno ellos tienen Su educación Trabajan todos Para que ese país Progrese Pero la pena está ahí Sí ellos tienen Su régimen de consecuencias Claro Lo que pasa es que Mira Al final Hay que ser claro Con adaptarse A la realidad social De un país Y Lo que estaba explicando Brito La ley de aquí La mayoría O el ejercicio El debido proceso Se viola muchísimo Entonces Es contraproducente Con la constitución Y hay gente que dice Oh República Dominicana Necesita un Bukele No Bukele es producto Del Salvador Tú sabes Ese tipo de cosas La gente no lo entiende Salvador República Dominicana Un país sumergido En delincuencia A nivel sistemático Este país no tiene Delincuencia A nivel sistemático Tiene una delincuencia Que nace a partir De la falta de educación De la necesidad De la necesidad Porque aquí hay mucha gente Que delinque por necesidad Ese es el factor Sobrevivencia Dos preguntas Creo que la segunda Sería un poco complicada Por el tiempo Pero no sé Que tú tienes Tenemos tiempo Mira La primera ¿Qué viste Cuando te sentaste Con el maestro Cristian Casablanca La debilidad Por donde tomarlo Y la segunda Si para ti Sócrates Existió Si Sócrates Existió Está buena esa Te pregunto Porque tú sabes Que lo comparan Con Jesús De que nunca Escribió nada Sin embargo Lo que se reconoce De él Fue lo que más adelante Tanto Aristóteles Como Platón Hablaron Déjame decir Que lo dijo Esa es la pregunta Como tú Dice que comenzaste Con la parte Filosófica Y hay muchos Jóvenes Que estudian filosofía Que ven este programa ¿Me puedo repetir La primera? La primera ¿Qué debilidad viste En Cristian Casablanca? Lo voy a ganar Son como tres estudiantes De filosofía Que ven este programa Y todos son fans de Ariel El mato conspirativo Lea señores Mira A Cristian Yo me mentalicé De que yo no iba A debatir con él Yo no podía Tener un debate Con él Era imposible Pero yo tenía Que meterme En su terreno ¿Por qué? Porque al final Al cabo Yo voy Aparte de De tener un debate Yo voy a dar Show No No un show Yo voy a dar Voy a dejarle algo A la gente ¿Qué le dejas a la gente? Un libro Ok Tu deseo también Era educada Exacto Entonces ese era el punto Y yo dije Mielkina Yo no puedo tampoco Menopreciar El valor de él Como persona La experiencia de vida De él como persona Que la experiencia De la gente No aplica para todo el mundo Y eso es lo que Las personas no entienden Que por mi experiencia Que tú tengas Sin prudencia Tú no la puedes aplicar A nada Yo lo que dije Ok Yo me voy a meter En la dimensión de él En su dimensión desconocida Y que la gente Agarre Quien ganó Quien no ganó ¿Cuál es la dimensión De él? O sea Es espiritual Si no es eso No o sea Cuando me refiero A dimensión Sino a Hablar La dimensión O sea La forma de Twilight Zone Boceando Faltando respeto Porque al final Al cabo Eso genera morbo Sí Pero dentro del morbo La gente aprendió algo La mayor debilidad De un De una persona Que está debatiendo Puede ser caer Exactamente en eso Que tú acabas de decir Eh Faltar respeto No No Porque depende Es válido ¿Te entiendes? Depende como Se lo toma la persona Realmente O sea Caer por ejemplo En lo personal De verdad Porque él trajo biberón Y tú seguiste normal Normal Yo no me ofendí En ningún momento Porque el debate Es una de las cosas Que hace Que dentro del debate Todo puede pasar Y si tú te quillas Bueno Falta de manejo personal Hay un libro Muy bueno Se llama O sea Que tú entiendes Que es válido Tú entiendes Que es válido Todos esos jugueticos Que él trae Ok ¿Qué debate ha sido? Eso es problema mío Yo me di cuenta Que tú no coges cuerda De hecho Tú lo has dicho Que como que Cuando el profesor Eladio Dijo Que tú Eras Que tú tenías Algún nivel de autismo Que tú no te ofendiste No Porque yo me voy a ofender Eso no es malo Eso en el libro Que iba a decir Para que se quede Con alguien No lo tengo Pero eso no es malo Yo creo que la percepción De la gente Lo cartera El significado de la palabra Tú no lo eres Lo digo Ya Tú sabes que tengo Hace rato Tratando de hacerte Esta pregunta ¿Y Sócrates? Ah bueno Sí Yo creo que Sócrates Sí fue real Porque es que El legado de la persona Se mantiene A través de la gente Que puede impactar Y eso es algo Que la gente Quiere venir Con su teoría Conspiranoica Y su vaina Pero cuando una persona Ha impactado Una cultura completa Y eso Ha venido así A lo largo de los años Y nunca se ha borrado Es porque realmente Hay una verdad ahí Eso es lo que yo creo Sí Ah que hay un libro Bueno no lo escribió Él literalmente Pero es un apunte De él De Arthur Schopenhauer Que son 34 38 alimañas De cómo jode a alguien En un debate Es cortico ese libro Son aforismos Sí Ariel yo le quería preguntar Sobre el tema De El derecho Y sobre todo Como dicen los abogados Aquí El verdadero derecho El derecho de verdad El derecho de verdad ¿Cómo influye O cómo piensas tú Que va a influir En tu carrera Tu creencia en Dios Para defender O no A un delincuente Wow Excelente pregunta Y te gustó Y me encantó Vamos a ver Y me encantó Para mí Prepárate Que te la van a preguntar El resto de tu vida Escucha Escucha esto Te va a sorprender Yo creo ¿Quién fue el primer abogado De la Biblia? Jesús 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 hacía distinción De persona No Porque era el derecho El derecho a ser defendido El derecho a una defensa Es un derecho fundamental Tanta vaina Tanta vaina De morales Que la gente le mete Yo personalmente Trabajo es trabajo Y hay cosas Que yo tengo mi límite Tengo mi límite Porque uno tiene Una carga personal Ya a nivel De la crianza Que te dieron Pero yo personalmente No me siento amañado Por defender a alguien Que espiritualmente Según mi creencia Tiene una oportunidad De arrepentirse Claro Que lo que vale Así lo veo yo Y ahí viene Ahí viene el tema No Mira porque habría Una camada De muchos políticos Muchachos jóvenes Que entienden Que no solamente Se aporta Siendo un buen ciudadano Sino también Que de repente Esa respuesta fue rápida Fue rápida Yo voy a ser sincero Contigo en esa parte La política aquí Es muy sucia Hay que decirlo Para tú poder Méterte en política Tú tienes que tener Cierto grado De conocimiento De cómo funciona eso Para saber Cómo filtrar Y hasta dónde llegar Los jóvenes Que se están metiendo A política Veo lo mismo Viejo Del carajo Que siguen Dañando Todo tipo De principio Todo tipo de ley Que violenta Al dominicano O sea Tú entiendes Que Omar Que es una figura Joven Brito Raymond A ver Jóvenes Liz Ellos Lo que pasa Es que Jóvenes Hay jóvenes De 20 años Que se están metiendo Para regidor Y yo veo eso Algo muy Pero muy feo Porque el mundo Sí Porque el mundo Es político ¿Por qué? Porque mira Cuando hay una influencia De políticos viejos Que ya conocemos Sus historiales Sí pero Por ejemplo Este muchacho ¿Cómo se llama La bicicleta? Mario 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 Él es regidor No Torre no Torre es regidor Pero Mario Sosa Mario Sosa Es regidor Y es joven ¿Tú ves? ¿Cuántos años tienes? No tiene que tener O 31 A 30 años No llega Pero que eso está bien Esa es una edad Para tú filtrar El mundo De la política Por eso te estoy diciendo Que hay candidatos Regidores De 20 años 21 22 años ¿Cuál es la edad? Sí hay unos 18 ¿Cuánto es el regidor? 18 años Hay que entender Que la política de aquí Es sucia Entonces cuando tú No tienes el nivel Para poder filtrar Tú dices de madurez Sí Ok Yo porque Dime Un bicho con 20 años Yo con 20 años ¿Qué guasabe yo era? No pero yo no te estoy hablando ahora Pero tú al fin y al cabo Estás haciendo política Como quieras Porque tú estás comunicando Masas te están respondiendo Y tú le estás Le estás dando caña También Ustedes están intercambiando opiniones Yo lo que soy apartidista Bueno exactamente Entonces en tu apartidismo En algún momento Yo digo que El dominicano Se ve tan mezclado Con la política En absolutamente Todo lo que hace Que tarde o temprano Ese apartidismo Va a desaparecer Y yo te hacía la pregunta De lo del tema De tu vida social Porque es un Digamos una costumbre De la gente Creer que el que estudia Que el que tiene Ciertas capacidades Que el que lee Que tú ya no bebes No tiene vida social No baila Estás hablando por ti Hibrito Que tú ya no bebes No bailas Es verdad Pero cada quien maneja Su vida social De manera distinta Es otra cosa Porque lo que le gusta A alguien Tal vez a mí no me gusta Estar metido en una biblioteca Yo en la universidad Yo era así Pero cuando terminaba La universidad Esa beventina No me la paraba nadie Ahí al lado En la puta Eso es callado Pero que lo que digo Tal vez tu vida social Sea hacer una cena En tu casa Compartir con tu gente En tu círculo Tal vez ya eso Para ti Es como que Uno dice vida social Y uno de una vez Lo tramuta Que estamos Yo entiendo Lo que él dijo Porque tiene que ver Mucho con la carrera Que él estudió Y yo estoy estudiando El abogado Depende mucho De la vida social Y mira Yo la vida social Es algo que yo Lo apoyo totalmente La gente que quiere Ander en la calle Y vaina Esos son etapas ¿Verdad? Luego tú te vayas Comprando Luego tú le vas Bajando Él hablándonos nosotros Sí, sí, sí ¿Qué más tus etapas? La vagón estrella ¿Sabes qué? Yo he notado Que ahora Gabi, quema esas etapas Pero tú eres El que está en la calle Siempre Ahora Los muchachos No tan tanto O sea Fuimos nosotros Aunque tenemos Diferentes edades Pero no es Abismal Que andábamos Rompiendo la calle O sea A nosotros Nos encantaban Porque era distinto Por ejemplo Ahora no se usa En la discoteca Ni bailar En nuestro tiempo No se usa bailar No se baila O sea Antes Exactamente Antes En nuestra juventud Antes se quemaba No teníamos El celular A cuarta Que era O sea Un celular Ahora es casi Como un brazo ¿Entiendes? Entonces Se gozaba Distinto Y yo veo Que ahora Por ejemplo Porque yo Tengo un hijo Que te lleva Dos o tres añitos Que realmente Sus amigos También Que ellos han O sea Por ejemplo Yo le digo a Ricardo Ey voy para Puerto Rico Dime Dime de los lugares Dime de los bares Para donde vamos Este fin de semana Yo no sé ¿Cómo que tú no sabes? Averigua Porque los muchachos De ahora Están en otra cosa O sea Son la gran O sea Hay muchos Por ejemplo Están Yo los veo Muy interesados En mucha información Yo también Y en entretenimiento De otra forma Tienen otra forma De diversión Se agrupa por aquí ¿No? ¿Qué? No No para nada No tampoco Mi hermanito Que también Veinteañero O sea Es carajito Ay Dios mío Realmente Él me mira Con una cara Como que en serio Manito O sea De verdad Tienen otra forma De divertirse Sí Ellos Sí se juntan Se unen Y a veces Le prestan menos atención A esto Y están más en ellos Para que ustedes sepan Exactamente Eso es más De con qué gente Con el tipo de gente Tú te juntas Sí Porque hay grupos Como que Se llevan bien Pero no pueden Establecer temas En conversación Y bueno Sí Tú sabes que Alguien mencionó La palabra morbo Hace un ratito Y se me quedó Resonante en la cabeza Porque Ahora que tú estás En los medios de comunicación Tú tienes un Como un tipo Bastante particular De repente Te han escrito gente A la que tú Por Por Ser el Nerd Como El chico que estudia El chico inteligente Maduro para la edad Que tú le das Como morbo Sí Cuéntanos más Desarrolla La gente está Muy equivocada Mi vida privada Yo la mantengo Muy privada No, no Pero yo te estoy Hablando fanático Debe ser así Le va a costar Te va a costar Mantenerlo así Pero Yo te claro Pero mira Y no estoy diciendo Si tú Accedes o no Si no ¿Cómo ha cambiado Eso ahora? Porque de repente Lo que pasa es que Como yo te vengo diciendo Yo al yo mantener Mi vida muy privada Las cosas que yo estoy Viendo ahora No es como que si Yo no la La pude experimentar antes Para saber Cómo me diálo ahora Ok O sea Gracias a Dios Si pude Si pude experimentarlo antes Para saber cómo me diálo ahora O sea antes también Tú levantabas pasiones ¿No? Un poquito No es hombre Uno es hombre Además ¿Con qué Que fronteamos Regularmente Los hombres Los hombres Regularmente Fronteamos Con estos Algunos Algunos Yo te iba a decir Pero no generalice Amigo Oye En este cuadrante Si Ya lo sabes En este cuadrante Porque mira Yo te voy a decir Una cosa Está fuerte De verdad Con lo que uno Se encuentra ahí Nosotros regresamos En breve Te queda con nosotros Aquí Te queda con nosotros Gracias por ver el video.